Vamos a un pase con nuestro compañero Boris Castellanos, quien nos tiene mayor información a esta hora. Adelante Boris, te oímos. El hijo del comandante Chávez se encuentra aquí, ya con nosotros, para instalar el primer Congreso Nacional Constituyente de Ecologistas Ambientalistas de Venezuela. ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Damos la bienvenida al Presidente Obrero! ¡Nicolás! 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 ¡Reviva el ecosocialismo! Bueno, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, camaradas, en esta fase de nuestro... Camaradas, compañeras, camaradas ecosocialistas, en esta fase de nuestro Congreso Nacional Constituyente de esta instalación se ha sumado nuestro Presidente Constitucional de la República, nuestro Presidente Obrero, el hijo de Chávez, nuestro Presidente Nicolás Maduro. Pero ahora le vamos a pedir al Presidente y a todos ustedes que oigamos el petitorio en nombre de los niños y de las niñas de Venezuela que van a presentar en este momento los niños y las niñas por el ecosocialismo. Van a tomar la palabra en nombre de estos niños y estas niñas Doris Daniuska Nieto, de 12 años de edad, y César Alejandro López, también de 12 años de edad, quienes harán un llamado a los movimientos y organizaciones que luchan en defensa del ambiente, la vida y la paz. ¿Cómo está Venezuela? Semillero de la patria Nosotros los niños Y niñas Y adolescentes Estamos hoy aquí para hacerle un llamado de atención a todos los venezolanos y venezolanas y al mundo entero Porque queremos un ambiente sano donde todas y todos podamos disfrutar el aire puro Queremos que cuiden el agua, coloquen la basura en su lugar protejan y planten los árboles y hagan un uso racional y eficiente a la energía eléctrica Por eso estamos hoy aquí para... Por eso estamos hoy aquí para decirles que tenemos que cuidar el planeta La naturaleza no es nuestra, nosotros somos de ella La naturaleza no es nuestra, nosotros somos de ella La naturaleza no es nuestra, nosotros somos de ella La naturaleza no es nuestra, nosotros somos de ella Estamos hoy aquí para... ¡Bravo! Les invitamos a las organizaciones e instituciones que se respeten y se amen y con tolerancia Piensen como niños y se darán cuenta que todo es diferente Piensen en nuestra alegría, nuestra risa y nuestras esperanzas Más que sueños son otros derechos ¡Semillones de la patria! Muchas gracias a Doris Daniuska y a César Alejandro Aquí estamos los que apostamos al amor y no a la muerte A la vida y no a la muerte Al amor y no al odio A la alegría y no al terror Aquí estamos los que apostamos por la vida Le vamos a dar la palabra a nuestro ministro Para que haga un breve resumen De lo que hasta ahora hemos realizado En este inicio, en esta instalación Del Congreso Nacional Constituyente de Ecologistas y Ambientalistas de Venezuela Buenas tardes Compañero Presidente Aquí está su pueblo ambientalista y ecologista Al que usted en apenas cinco semanas lo llamó a la gran constituyente Y hoy está con usted cumpliendo la palabra Un día antes, nueve de mayo El pueblo, la juventud, los niños, las niñas de Venezuela Que creemos en el ecosocialismo Estamos cumpliendo el llamado que usted nos hizo Este es su congreso, presidente Esta iniciativa Que usted tuvo En aquella hermosísima marcha Del 29 de marzo Y que a decir verdad, presidente A todos nos sorprendió Su iniciativa La verdad que nos ha llenado De una energía y un huracán interminable En apenas cinco semanas y media, presidente Aquí tiene usted representación Representación No están todos Porque no podríamos estar acá Representación De todos los movimientos Ecologista y ambientalista De Venezuela entera No se quedó ningún estado por fuera Aquí están todos Aquí están todas El presidente Compañeros El presidente me decía ¿Por qué hay tanto calor? Porque hay mucha energía Porque aquí está este pueblo venezolano Que le dice No a la guerra Y si a la paz Y le dice Nuestra naturaleza es la paz Y para darle rápidamente Un reconto, presidente Se inscribieron Y finalmente Se preinscribieron Y finalmente asistieron O están con nosotros Mil ciento cincuenta Organizaciones Ecologistas y ambientalistas Del país Están con nosotros Además Eso nos llevó A tener que tomar la decisión De traer prácticamente Un vocero Por organización Y en algunos casos Dos voceros Sobre todos Los que están acá En la ciudad capital Es decir Entre todos Estamos aquí Mil cuatrocientos Integrantes Del movimiento Ecologista y ambientalista De Venezuela ¿Para qué? Para nuestro congreso Constituyente Este es el acto De instalación Con su presencia Pero mañana Nos iremos A nuestra universidad Bolivariana A partir de las ocho De la mañana Para instalar Las mesas Donde abriremos El debate Con dos objetivos Fundamentales La unidad Y la organización Que en adelante Existirá Para todos nosotros Y la agenda Que en común Vamos luego A llevar presidente A todos los estados Del país Para que todos Los ambientalistas Y ecologistas De Venezuela Puedan participar Nos puedan dar Sus ideas Y puedan nutrir El documento Que usted nos pidió Culminaremos entonces Presidente Esta primera fase El día domingo Con unas primeras Conclusiones Y con la agenda Respectiva Y luego entonces En dos meses Distribuido Por todo el país Lograremos entonces Recoger De manera amplia De manera transparente Democrática E inclusiva Todas las inquietudes Del movimiento ecologista Y ambientalista De Venezuela Y entonces Tendremos el documento Que a usted Haremos entregar Respectivamente Presidente Así que Esa es la tarea Que nos espera Por eso Este hermoso acto De instalación Para luego entonces Pasar a la mesa De discusión Y decirle una cosa Presidente Esta gente llegó Temprano Desde esta mañana Y aquí no se ha cansado Nadie Esta gente llegó Y ese mismo espíritu Los ha tenido Todo el día Estuvieron con nosotros Presidente Antes de su llegada La interpretación De ese canto Venezolano Y también Canto ambientalista Del grupo Carota Yeme Itajá Luego intervino Nuestro hermano Profesor Miguel Ángel Núñez Y finalmente Intervino Nuestro hermano También Santiago Arconada Y luego entonces Lo importante Lo que esperamos Todos Al promotor De esta iniciativa Al responsable De que hoy Estemos En este auditorio Las palabras De nuestro presidente Y compañero Nicolás Maduro ¡Aplausos! 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 Bueno queridos compatriotas Buenas tardes Los viernes No es bueno cadena Más bien agarramos Un resumen De 15 minutos Y lo metemos En horario estelar Del lunes En Notipatria Pendiente En cadena nacional Bueno Quiero darle un saludo A todos ustedes Y agradecerle Compañeros Compañeras De los movimientos Ambientalistas Conservacionistas Ecologistas De todo el país Por Haber atendido Este llamado Para instalar Este Congreso Constituyente Del gran Movimiento Ecosocialista De la Venezuela Del siglo XXI Muchas gracias Por haber atendido Este llamado Me dicen Que está Contabilizado A la A esta hora De hoy viernes Cinco y treinta y dos Minutos de la tarde Del nueve de mayo Mil doscientos Movimientos Y grupos Ecologistas De toda nuestra patria Felicitaciones A los organizadores Compañeros Compañeras Que vienen De distinta Corrientes Corrientes Fuerzas De este movimiento A mi Me planteó El compañero Miguel Leonardo Miguel Leonardo Rodríguez Nuestro ministro De ambiente Me planteó El desarrollo De este congreso Entre el día nueve Diez Y once El domingo Once Es el día De las madres Aprovecho Para felicitarlas A todas A todas Y a todos También Porque hay hombres Que son como una madre Miguel Leonardo Es como una madre De lo bueno Que es Y yo le dije Que yo quería Venir Y participar El primer día Para entregarles Un saludo Y plantearles Desde el primer día Propuestas Concretas Para que ustedes Las debatan En las mesas Que van a desarrollar Entre el día diez Y el día once Estaba yo Durante todo el día De hoy Haciendo seguimiento De la ofensiva Económica Que Es una ofensiva Integral Saben ustedes Y recibiendo reportes De Miguel Leonardo Sobre la instalación De este congreso Pero uno tiene Que atender Todos los temas De manera permanente Con los equipos De trabajo Ir atendiendo Todos los temas El tema de la economía Es un tema vital Saben ustedes Y estamos desplegados En una ofensiva Integral De producción De abastecimiento De precios Justos En la calle Donde tiene que ser Donde tiene que estar El gobierno Junto al trabajador Al empresario Al hombre Y la mujer De la calle Ha arrancado muy bien Esta segunda fase Que es más estructural Va más a la estructura De la producción Del crecimiento económico Del modelo tecnológico Que el país Debe adoptar Para cumplir Y desarrollar El plan de la patria Y ahí Es la primera propuesta Que les hago Debe salir De la profundidad De la inteligencia De la experiencia Compartida Acumulada De la sabiduría Que como patrimonio Tienen los movimientos Ecologistas Yo les pido Que se pongan a trabajar En cuál debe ser El modelo tecnológico Del nuevo modelo Productivo Económico Del socialismo Venezolano Tenemos que dar Un paso Adelante O tener un paso Dos pasos Adelante En el modelo Tecnológico Saben ustedes Que en el mundo Hay un debate Sobre ese tema ¿Verdad? ¿No? Lo que llaman La economía verde En ese debate Nosotros estamos Incertos ¿No? Ahí me toca ir En el mes de septiembre Por invitación Del secretario general De la organización De Naciones Unidas Baki Moon A un encuentro Sobre cambio climático Donde deben tomarse Decisiones Sensibles Para el destino De la humanidad Y en cada uno De esos puntos Por ejemplo Lo de economía verde Nosotros tenemos Que levantar Un modelo Económico Y tecnológico Desde la Venezuela Socialista Y eso solo es posible Con ustedes Activados Elaborando Proponiendo Sustentando La propuesta Es la primera Propuesta que pongo Sobre la mesa De trabajo De cada uno De ustedes ¿Están de acuerdo? Bueno yo espero Sobre esa propuesta Realmente que comience A fluir Estudiense ustedes Los materiales Que se están debatiendo En el mundo Recientemente Estuvo nuestra delegación Representándonos En el encuentro Preparatorio Que se dio No recuerdo ahorita La ciudad Bueno Tienen que ustedes Pedir informes Si la viceministra Ya llegó a Venezuela Búsquenla Debe estar ya en Venezuela Y que mañana Le rinda informe A todos ustedes De los debates Que se dieron De los documentos Que están Porque allí Está en juego El destino De la humanidad Y es mucho Es mucho Lo que nosotros De verdad Modestamente Podemos aportar En este camino Que nos dejó El comandante Chávez De la lucha Por preservar El planeta Y preservar La vida De la especie Humana Y eso solo Tiene una posibilidad Para ser logrado Luego de tanto Daño Que el capitalismo Le ha hecho Al planeta Tierra Tiene 300 años Infligiendo Heridas En el ecosistema En el funcionamiento Del planeta El capitalismo Por eso Nuestro movimiento Es un movimiento Que pasó De ser un movimiento Ambientalista Alternativo A constituirse En un movimiento Ecosocialista Con visión De humanidad Con perspectiva De humanidad ¿Ustedes creen? Pregunto yo Pues Aquí hay especialistas Como el profesor Miguel Ángel Núñez Como Santiago Arconada A quien conocí Yo estaba recordando Ahorita Santiago Arconada Yo lo conocí En el año 78 Dirigiendo Los movimientos Obreros Testileros De este país Hace cuánto ya 36 años Y está igualito Pues Lo único que Le salieron Algunas canas ¿Ustedes creen Que alguien pueda Frente A la amenaza Que tenemos Producto De la ruptura De los equilibrios Básicos Del funcionamiento Del planeta Que ha ocasionado La emisión De gases De efecto invernadero Producto De la contaminación De los mares De la desaparición De especies Completas De la contaminación De lagos Ríos Del ambiente De la contaminación Del propio Cuerpo humano Ustedes creen Que luego Del diagnóstico Que se tiene Amenazante Hay expertos Científicos De las propias instituciones Del mundo occidental Que dicen Que pudiéramos Estar viviendo Ya una época Compleja De catástrofe Dentro de 30 años 50 años Ese sabio De la humanidad Que es el comandante Fidel Castro Lo dice Lo viene diciendo Desde la década Del 90 Desde el año 1992 En Río 92 Y no son simples discursos O alertas Académicas O políticas No Es una realidad Que ya estamos viviendo Como se ha afectado Tremendamente El clima Y el funcionamiento Del planeta Y ustedes creen Que pueda haber Sobre este planeta Sobre esta tierra Venezolana Alguien Que pueda plantear Constituir Un movimiento Ambientalista Ecocapitalista Preguntémonos Esas cosas A veces Hablando de Barbarie Pudiéramos caer En una posición Conservadora Y creer Que todo el mundo Ya entiende El tema De la preservación Del planeta De la transformación Del modelo Económico Tecnológico Y no es así No es así ¿No? Así que este gran movimiento Fíjense ustedes Este gran movimiento Que ha nacido Como necesidad De la historia Que es un mandato Del plan de la patria Pero que nació En el momento justo En el momento justo Ustedes hicieron una marcha Por iniciativa propia Llenos de indignación ¿Verdad? El 29 de marzo Llegaron ustedes Al palacio presidencial De Miraflores Llenos de indignación Por los daños Que la guarimba Los guarimberos La derecha criminal Estaba haciendo Sobre medio ambiente De las principales ciudades Y pueblos del país Quemaron animales Talaron miles De árboles Quemaron el guaray La repano Hace tres días Quemaron Las montañas De entrada Caracas Llamada La bajada De Tazón El Henry Pitier Contaminaron Llegaron el agua En Mérida Y ustedes llegaron Movimientos ambientalistas Conservacionistas Hombres y mujeres Con conciencia Humana Ecologista Llegaron al palacio De Miraflores Llenos de indignación Ahí bueno Tomamos un conjunto De decisiones Colectivas Reactivar la misión Árbol Y lanzarnos Por todo el país A movilizar A los niños A la juventud Con la misión Árbol Y allí Por favor Queridos compatriotas Que la historia Sea recogida Como está sucediendo Como se está escribiendo Es ese 29 de marzo En la marcha En contra De la destrucción Guarimbera Contra árboles Contra animales Y contra Todo el medio ambiente Venezolano Es en medio de esa Tremenda Carga De indignación Y rebeldía Que ustedes llevaron Que nació La necesidad De constituir Un poderoso Unitario Y nuevo movimiento Ecosocialista De toda nuestra patria Venezolana Allí nació Esa idea Fuerza Contra el fascismo 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 Es muy apropiada La consigna Contra el fascismo Ecosocialismo Fíjense que nosotros Desde hace un tiempo ya El propio comandante Chávez Ha venido Enunciando un rebrote De una derecha Neofascista En Venezuela Una derecha Pitiyanqui Que Es Comandada Financiada Desde allá Desde el norte Un norte Que ha perdido La influencia Sobre nuestra patria Latinoamericana Ya no provoca Ni responderle Las estupideces Que hacen Las élites Imperialistas Del norte Que ellos se queden Con sus amenazas Y estupideces Nosotros Dediquémonos A construir patria Y no dejemos Que nadie Se meta En los asuntos De nuestra patria Ahora andan Con unas estupideces Y que nos van A sancionar Estúpidos Son los que son Estúpidos Saquen sus sanciones Al pueblo de Bolívar No lo paran Sanciones De ningún imperio La patria De Bolívar Está de pie Y va a continuar De pie Todo el siglo XXI Independiente Socialista Chavista Bolivariana Que viva La dignidad Del pueblo De Venezuela Abajo El imperialismo Son luchas De todos los días Entonces Fíjense ustedes Compatriota Se empezó a denunciar El rebrote Y ahora es que va a caminar Cuando Estábamos denunciando Mucha gente En el mundo Decía O alguna gente Amiga Que exagerábamos No estábamos exagerando Y el momento Mayor Para Que el mundo Comprendiera Y nuestro pueblo Comprendiera Y rechazara Masivamente Como lo dicen Todas las encuestas El 90% De nuestro pueblo De nuestro país Rechaza A las guarimbas Los guarimberos Y a la derecha Fascista 90% De nuestro pueblo Tienen consigna Para cualquier momento Del discurso Así es Entonces, ha servido estas semanas, desde que arrancó el golpe de estado continuado, guarimbero, fascista, violento, terrorista, ha servido para hacer conciencia nacional sobre la amenaza real. ¿Qué pasaría en este país si esos grupos lograran derrocar el gobierno constitucional y tomar el poder político? ¿Qué harían con la economía? ¿Qué harían con la educación? ¿Qué harían con los movimientos sociales? ¿Qué harían con el pueblo humilde? ¿Qué harían con los derechos laborales? ¿Qué harían con las grandes misiones y misiones? ¿Las destruirían? O por lo menos, intentarían destruirlas. Por eso, queridos, enérgicos, animados, compatriotas ecosocialistas del Congreso Constituyente, Muy bueno, que nosotros, la respuesta que le demos al fascismo, a la derecha, sea más movilización popular, más conciencia popular, más organización popular. A cada ataque del fascismo tiene que haber una respuesta superior de movilización del pueblo, de conciencia multiplicada, de organización que se consolida, de fuerza para luchar, fuerza para luchar, fuerza, fuerza. Que cada quien se defina, pues, aquí hay un proyecto de patria, el más avanzado de la historia de 200 años de república. Aquí hay un proyecto democrático, constitucional, profundamente humanista, que fue construido sobre la base de la creciente conciencia de todos los sectores sociales del país. Aquí está la conciencia nacional, sintetizada en el más hermoso programa que jamás se haya elaborado para el futuro de nuestro país. Aquí está, que cada quien se defina, los que estén con la patria y con el futuro en paz y democrático, que vengan con el plan de la patria. Que cada quien se defina, los que estén con la guarimba, con la violencia, con la destrucción, bueno, que se vayan, que se vayan. Detrás de lo que plantean acabar con este país. Yo estoy seguro cuál es la respuesta nacional. Estoy absolutamente seguro. Cuál es la respuesta de la mayoría de este país. Porque yo, nosotros, como hijos de ese gigante, Hugo Chávez, sabemos verdaderamente hacia dónde va el alma popular, el alma nacional de la patria. Y aquí hay una demostración práctica. Todos ustedes van a tener oportunidad, en 40 mesas de trabajo, de debatir todos los elementos, de principios, ideas, programáticas, organización, iniciativas para la acción. De este gran movimiento que tiene que nacer, yo diría que nunca antes en la historia, jamás hubo tanta conciencia ecológica, ambientalista, ecosocialista, que este momento que está viviendo Venezuela. Nunca antes. Nos empezó a llevar, teníamos 12, 13 años, yo ya era meditante revolucionario del movimiento político de ruptura para entonces. Y nos empezó a llevar a Aguatopo, recuerdo, a caminar por el Ávila, hoy Guaraira Repano. Y poco a poco empezamos a crear conciencia ambientalista, se llamaba, conservacionista. Éramos unos chamitos, pues. Pero eso no existía aquí. Ah, nosotros los caraqueños, que se destruyera toda Caracas, una ciudad hermosa, de pequeños arroyos, de pequeños riachuelos, del río Valle, del río Guay, del río Antímano. Una ciudad espectacular, que vivía una primavera permanente. Eso era normal. Que el capitalismo haya destrozado toda la ciudad y la haya convertido en un caos en el siglo XX, era normal. No existía conciencia, no existía. Pequeños grupos que resistían allí. Me acuerdo que el grupo que participaba, Paco, se llamaba Elgida. No era. Grupo de Ingeniería de Arbolización. Ah, mira, por aquí están presentes, pues. Aquí están aquellos, como que precursores de la conciencia ecológica venezolana. Un aplauso para estos venezolanos. Precursores de lo que hoy es un torrente creciente de fuerzas ecologistas. Y nosotros, entonces, compatriotas, estamos en el mejor momento para poder unir esfuerzos, unir iniciativas, experiencias, y para poder plantearnos un plan nacional, un plan nacional para convertir, de verdad, así lo creo y lo pido, lo siento. Y lo tomo de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que cuando estaba escribiendo este plan de gobierno, este plan de patria, me decía, nos decía, nos decía algunos de nosotros, que él soñaba con un poderoso movimiento ecologista, ecosocialista, que lograra atraer y organizar a millones de jóvenes, de hombres, de mujeres, de comunidades, de vecinos. Y yo, así lo concibo, lo concibo de manera chavista, lo concebía como el gran movimiento social para la transformación ética de la conducta social e individual de los hombres y mujeres de la patria en relación a la naturaleza, a la armonía que debemos tener con la naturaleza, a la armonía que debemos tener entre seres humanos, a la armonía que tenemos que tener con este planeta, y a la lucha que debemos comprometernos para que nuestra tierra sea tierra donde reine los valores de una nueva cultura ecologista, ecosocialista, y donde emane la luz para este movimiento mundial. Que nosotros debemos ayudar a fortalecer, articular desde Venezuela, humildemente. Y ustedes saben, correcto, la misión Nevada forma parte de toda esta tremenda tarea. Ustedes saben, ustedes saben, compatriotas, que la voz de Venezuela se escucha en el mundo, y se escucha fuerte cada vez más. Mientras más campañas hacen contra Venezuela, cuando llega un embajador, un delegado, un vocero de Venezuela a cualquier foro, de cualquier tipo, en cualquier país, apenas se para hablar, esa voz comienza a retumbar, a llegar, se escucha, y se aprecia, y se admira en el mundo las posiciones valientes de Venezuela contra el capitalismo depredador. Así que es tremenda tarea este Congreso Constituyente, compatriota, Constituyente, que es la sabia nuestra, la Constituyente. Nosotros venimos del proceso popular Constituyente. Nuestra hermosa Constitución nació de la Constituyente más democrática de la historia. Y el proceso Constituyente, quiere decir, de Constitución de una nueva patria, está vivo, pudiéramos decir, está crudo, está apenas dando sus primeros pasos de historia. Es así. Nosotros somos la generación constituyente que tiene la responsabilidad de culminar la primera fase histórica de la Revolución Bolivariana, iniciada por el Comandante Chávez. Somos la generación constituyente. Por eso es muy pertinente que un Congreso asuma funciones constituyentes para crear, de verdad lo creo, y así se los pido a ustedes, en gran mayoría jóvenes, niños, para crear un poderoso movimiento social, democrático, con gran capacidad de acción, con poder de decisión, poder de decir y poder de hacer un poderoso movimiento ecosocialista que ayude al cambio definitivo de época en nuestra patria venezolana y en la patria latinoamericana. Un poderoso movimiento ecosocialista de Venezuela, unitario, diverso, unitario, 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 diverso, respetar la diversidad, respetar los distintos niveles de conciencia que se desarrollan en la lucha y que ustedes puedan, ojalá podamos, compañeros, ojalá podamos impactar el proceso nacional de consulta educativa que se está desarrollando, ojalá nosotros podamos impactar el proceso de formación de las nuevas generaciones de niños y niñas venezolanas con un nuevo concepto de preservación de nuestra especie y de nuestro planeta, de armonía con la naturaleza, de desarrollo integral, verdaderamente humano. son grandes tareas, el impulso lo tenemos, la fuerza lo tenemos, el programa y las ideas las tenemos, el poder político lo tenemos, que nos falta echar a andar entonces esta idea, que nos falta precisar la organización. la voluntad del pueblo nos sobra, la tenemos también. Así que, para eso he venido. Brevemente, he venido para manifestarle toda la emoción, toda la confianza que tengo y que tenemos en que esta iniciativa del Congreso Constituyente de ambientalistas, de ecologistas, va a dar nacimiento ya inmediatamente al gran movimiento ecosocialista de la Venezuela bolivariana. ¡Felicitaciones, compatriota! ¡Vamos adelante con esta gran fuerza humana que nace en esta época de lucha contra el fascismo y por la patria de Bolívar! ¡Muchas gracias, queridos compatriotas! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Buenas noches, güey! ¡Mucha fuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Alerta! 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 Y bien, escuchamos las palabras del presidente Nicolás Maduro acá en el teatro de la Academia Militar del Ejército donde con gran efervescencia más de 1.400 movimientos ecologistas se han hecho presentes. ¡Alerta! 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 Con carota, ñema y tajá ¡Puro pueblo, Náguara! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! Y bien, de esta forma entonces volvemos nuevamente a los estudios. Los invitamos por supuesto a la emisión estelar de la noticia a ver el resumen de esta importante actividad presidencial y los anuncios hechos por el presidente Maduro. Volvemos nuevamente a los estudios. ¡Adelante!